¡Gracias! 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 ¿Hallo? ¿Cómo se acáis in front? ¿Ch 있었p ted a camplicación? 65 años ¿Ajís? ¿ explosive ePAT? ¿2 meses ¿ Puedo hacerse o Sol? ¿Puedo hacerse aquí? ¿Puedo hacerse necesario como aeros diciendo ¿Puedo hacer ? ¿Puedo salir al día 11 días? Yo soy de un día 11,5 días, pero no soy un día no. Yo estoy en Instagram o Facebook y Facebook, pero estoy en un día en un día de llanto, pero no soy un día en el mundo, no soy un día en el mundo. Así que es muy bueno, pues, ya no soy un día en el mundo. y ahora vamos a ir a la calle y vamos a ir a la calle ¡Hasta la hora! casi un día hace 2 años, hemos ido a Bali en Indonesia ¡Bali? yo fui a Blanco yo sabía Es muy divertido. Y para entrar, yo he puesto 3 días en avión. 3 días en avión. Dempessa a Singapur. 24 horas. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Just arrived at the LIS-BOM. Este es el исторio de la LIS-BOM. Entre las 15 horas. Kwać por un día. Aquí la LIS-BOM. Esto está aquí en el auto. Porque en zona de la LIS-BOM. Hay un poco más difícil. Ya que aquí, Ya que llegué desde aquí. Ahora, voy a ir para la LIS-BOM. Aquí es el incremento. Debo abrir el caucho. ¡Suscríbete al Coday! Just arrived at Lisbon Station. So it took me 315 minutos from Porto. But luckily I could meet nice people on the train. So it's time flies. Already 315 minutos. I'm here in Lisbon. So I'm going to check in the hotel. I hope I can find it easily. See you guys. I never made it. But I know what it takes. I'm motivated. By a mix of emotion. Got my statement. And I'm reading it slow. So I can understand it fully. Appreciate my standing. Go out of this world. And right on time. I am. I will never in my life have I seen the sky light up like this. I am far away from earth. I don't want to know if you...